Muy buenas a todos chavales, bueno hoy en nuestro gameplay os traigo de como empezar la partida Esta de veces en el mapa de Octane, Octane Y bueno, cuando somos los Ghosts, yo siempre suelo empezar por este pasito del principio Nunca capturo como os digo Porque para eso ya seguramente que capturan compañeros Aunque estoy jugando con bots, pero es para que veáis como empiezo Entonces yo lo que hago es controlar esta zona que pueden aparecer por esta loda Y luego voy a tener cuidado, primero voy a ir a los que me vienen por cerca Entonces luego ya me voy a ir metiendo en el respawn enemigo Y una vez me he cargado a los enemigos que me pudieran haber aparecido Entonces me vengo corriendo por ahí y digo, les voy a venir por la espalda Que seguramente no se lo esperan, como veis Aquí reaparecían por el otro lado y normalmente esto es una buena táctica para empezar Como ya sabéis no siempre tiene por qué salir Pero muchas veces sí que sale ahí, por lo tanto pues podéis tener un inicio de partida muy bueno Luego yo lo que suelo hacer también es venirme aquí arriba Que tampoco se lo suelen saber, suelo jugar con silenciador lógicamente Para que no me detecten en el radar Y desde aquí puedo por lo menos cargarme un par de enemigos normalmente Ya que los enemigos suelen estar por esta zona Y lo que me ayuda bastante a cargarme a los enemigos cuando ellos aparecen en este lado Luego cambiando de lado venimos a la zona de federación Y como siempre pues no capturo Yo lo que hago es venir corriendo por aquí Me voy a meter dentro de este edificio Porque bueno, porque sé que si me meto dentro de un edificio pues es probable que no me esperen Y lo que hago es pues eso, flanquearles Mi táctica siempre para empezar normalmente es flanquearles Ellos siempre se van a lanzar en B Entonces por lo tanto si vengo por uno de los lados Como me habéis visto venir por aquí Pues lo normal es que no te maten Y puedes seguir controlando esta zona Que es por donde suelen reaparecer Ellos van a ir lanzados a B normalmente Por lo tanto si vosotros estáis ahí cuidando las puertas Y las zonas por donde pueden salir Pues es fácil que los matéis Esta arma no es muy buena para lejos Por lo tanto no podía matar aquí mucho Pero aún así tampoco lo hice mal Aunque recordamos que son bots y son nada de otro mundo Así que bueno, tampoco me critiquéis por jugar con bosses Simplemente para ayudaros Porque vosotros os tenéis que quedar con la idea clave De que es como empiezo Y os recomiendo que lo hagáis todos vosotros Sé que esto no es la mejor idea Pero, o sea, no es lo mejor ejemplo digamos Pero seguro que si le echáis una prueba Y seguramente os va a ir muy bien Y luego también cuando os vengo aquí En el momento que puedo me vengo aquí arriba Me cargo a alguien si hay alguien aquí arriba Normalmente hay gente campeando Pero te vienes aquí arriba Y te puedes hacer un par de bajas Y luego enseguida te tienes que bajar Porque aquí una vez estás aquí arriba Ya te han echado el ojo Y ahora vais a ver un pequeño clip Bonus de, pues, como esquivar un SMI Que la verdad es que me hizo bastante gracia Así que nada, espero que lo disfrutéis Me cargué yo los cuatro SMIs O sea, bueno, las cuatro balas Y nada, un gusto a todos chavales Ese like Y hasta luego Mañana más vídeos Adiós No, 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 no Gracias.